Música Los cursos como los que estoy proponiendo ahora de formación, de pequeños formatos, suelen ser cursos muy nuevos, muy actualizados, en los que se están planteando lo último a nivel de gestión cultural, de emprendimientos culturales y todo eso es muy provechoso para los estudiantes, sobre todo estudiantes que acaban un grado e incluso un posgrado y después de ambos cursos siguen estando un poquito así desorientados. Entonces esos cursos de menor formato suelen complementar la formación, les aporta el acercamiento a una realidad muy inmediata y a un grupo de gente que se desenvuelven en la misma dirección. Música 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 Música